Sí, comenzamos ya el martes, porque como el lunes era de fiesta, no podemos comenzar. Hoy es jueves, comenzamos el martes, de momento todo va bien. Estos primeros días están siendo como una toma de contacto primera para ver también un poco las listas, porque hay personas que se han dado de baja, otras personas que han entrado de las listas que tenemos de reserva. Así que realmente comenzar a lo que es el trabajo no creo que se hayan comenzado todavía, pero sí una primera toma de contacto para ver un poco los materiales también, lo que va a ser el curso en sí. Yo he estado visitando algunos de ellos, de momento eso, todo dentro de la normalidad, y todo el mundo deseoso de comenzar, los que vienen de otros años con ganas de continuar la obra que han venido haciendo durante otros años, y los nuevos con ganas de aprender ese curso en el que se han apuntado nuevos. Y eso, a ver, las expectativas. Yo este año quiero hacer visitas periódicas a los talleres para ver qué tal se van realizando, y ver qué tal va la marcha, y tener un poco más de contacto directo con los usuarios, y saber de primera mano qué tal va yendo todo. Y estamos hablando de un primer balance entre 400 y 500 personas, pero hay que tener los cuantos días hasta que se van cerrando los grupos definitivamente, ¿no? Sí, porque nos ha ocurrido eso, que este año, al unificar igualdad con el mayor, ha habido un poco ahí de, un poco claro, al ser todo nuevo, pues ha habido un poco de, a lo mejor, falta de información, a lo mejor, o de entendimiento por parte de los usuarios, y estamos un poco de esto de, susanando un poco los primeros, los primeros, a lo mejor malentendidos, un poco esto que haya podido haber, y ya está todo marchando. Y eso, ha habido personas que a lo mejor se han apuntado un poco por ver si no entraba en un curso o en el otro, o sea, han tenido que dar de baja, y las listas definitivas no están todavía formadas, hasta que terminemos la primera semana. Entonces, de todo. Una función que ya me ha gustado es la muchísima variedad de cursos, ¿no? Desde bordado en oro, cuero, baile, de todo. Sí, hemos mantenido las líneas que se han venido siguiendo de otros años, pero sí tenemos cuero, tenemos bordado en oro, que este año hemos ampliado el curso, porque el año pasado había mucha masificación en cuanto, porque había muchos alumnos interesados. Es un curso que, aunque entre comillas parezca un poco de señora, hay muchos alumnos masculinos, que es uno de los cursos que tienen muchos alumnos masculinos. Tenemos pastelería este año, tenemos cocina, bailes de salón, pintura al óleo, teatro, cuero, tai chi, pilates. Ha sido impresionante la cantidad de personas que han estado interesadas, vamos, que de hecho están empezando ya sus cursos de pilates. Tenemos yoga, no quiero que se me quede ninguna ahora mismo, pero yoga. Tenemos idiomas, alemán, inglés, informática, que también ha comenzado. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar un curso en el que los usuarios, era la primera vez que se iban, entre comillas, a enfrentar con un ordenador. Bailes de salón, los coros, que también ya han comenzado los coros, que todas las personas que integran los coros son personas que llevan ya muchísimos años y ya tenían muchas ganitas de empezar con sus ensayos, están preparando ya la Navidad, que es lo más próximo que tenemos. ¿Qué más, qué más? Muchísimas variedades. Sí, muchísimos cursos diferentes. ¿Y ha abierto los platos, verdad? Sí, de momento estamos cogiendo reservas por si hay personas que se nos vayan cayendo, que suele ocurrir que hay personas que se caen durante el curso, para que otras personas también puedan acceder a ello. Y nada, en principio, de momento, todo bien y creo que de momento, todo el mundo es contento con el resultado.